Me vuelve loca cantar y ver las caritas del público. Pero hay algo que me vuelve más loca todavía. Apúrale, Belli, que se enfrian la cochinita. Mi mamá vendía sus tacos y yo mi arte. Somos mujeres fuertes, independientes y mexicanas. Y lo que más loca me vuelve es mi hija Lucía, pero loca de amor. Y nadie vuelve más loca a mi mamá que mi hermano Tony. ¿Cómo creen, jefa? Mañana tengo una audición para el programa México Canta. No, nos tenemos que ir, Belli. ¿Emergencia? ¿Buenas noches? ¿Hubo un accidente? ¿Puedes irme dónde está su ubicación? Perdón, me equivoqué. ¡Ay, mamá, muchísimo dinero! Lo que tenemos que hacernos es largarnos a Dominicana porque tenemos el dinero suficiente para empezar de nuevo. ¿A Dominicana? ¿Usted conoce a Darío Ramírez? Claro, un grande de la música. Oiga, ¿y nos puede llevar con él? Por supuesto, mamita. Pero esto es un cementerio, ¿no? Me llamo Caro y soy la mejor representante artística de este país. Soy cantante. Estoy viendo la posibilidad de manejar la carrera de tu hermana. ¡Ay, ya tenemos a gente! Vela, está acabada. Perdóname. Acabada no, nunca. Reseteándome. Ahora sí que le robaste a un tipo importante. Ay, mi madre. ¿Pero ese Salvador Quintana? ¿Qué? ¡No he robado nada! Tampoco es que Tony supiera que en ese florero venían las cenizas de una señora. Creo que tengo la solución a todo esto. Soy, Caro, la creadora de Conchita Miranda. ¿Creadora? ¿Y usted es su mamá? Un momentito. Tranquilo, jefe. Ya la localicé. Vamos a tener business. ¡Bienvenidas! El éxito se consigue cuando somos capaces de hacer algo nuevo, pero auténtico. Yo no estoy preparada para esto. Ya no vamos a tener que vivir como desesperadas. ¿Tú viniste por el novio querido? Yo vine a matar a la novia.